Muy divertido. Y vamos a explicarles a ustedes, quizás no saben lo que es Google Earth. Google Earth es un mapa virtual, digamos, un globo terráqueo virtual que tiene imágenes, fotografías tomadas de forma satelital. O sea, que podemos ver hoy en tiempo real qué es lo que está pasando en nuestra calle. Bueno, no en tiempo real, sino fotos que fueron tomadas en algún momento. Sí, pero para acá, ¿cuánto la actualizan esas fotos? Porque muchas veces uno va a mirar y es, ah, pero todavía... Mil años. Cada casa pinta de otro color. Mira vieja, por eso. Se va actualizando. Lo cierto es que Google Earth, en todos estos años que se han ido sacando fotos, como estamos viendo allí en pantalla, nos ofrece un timelapse. ¿Qué es un timelapse? Bueno, es una técnica fotográfica muy popular que aparenta ser un video, pero en realidad son fotos que se van tomando de sucesos o de momentos que suceden muy lento. Por ejemplo, un amanecer o un atardecer, que el sol va bajando bien despacito, pero si ponemos nuestro celular en modo timelapse, luego lo que vemos es una especie de video. O cuando se ve una apertura de una flor. Claro. O el crecimiento de una planta. Eso que sucede mucho en los documentales sobre la naturaleza. Bueno, o sea, filmas un tiempo largo, lo podés acelerado. Exacto. Y te pasa rápido. Acá lo que estamos viendo son 37 años que nos ofrece esta nueva función de Google Earth. Y es una aplicación, bueno, esta aplicación ustedes se la pueden descargar en sus celulares o la pueden ver en internet. Y la semana pasada difundió la mayor actualización de fotos desde 2017. Se introdujo esta nueva función de timelapse con videos que sintetizan cómo ha cambiado los paisajes, ¿no? Desde el aire, o sea, desde el satélite, en los últimos 37 años. Nos interpela un poco esto. Bastante. Bueno. Bueno, ¿se acuerdan que el año pasado, o a inicios del año pasado, con esto de la pandemia, que mostrábamos las imágenes de cómo había cambiado los paisajes del mundo? Exacto. Lo que nos muestran son de las situaciones de aislamiento, que también esta herramienta era bien fundamental para eso, ¿no? Bueno, lo que nos muestran son más de 24 millones de fotografías satelitales tomadas de entre los años 1984 y 2020. Y informaron estos últimos días que es el video más grande del mundo sobre nuestro planeta. O sea, los cambios realmente son importantes. Lo que busca mostrar y concientizar, por supuesto, sobre los cambios ambientales que se produjeron en las últimas cuatro décadas a través de cinco temas. Cambios forestales, el crecimiento urbano, el calentamiento global, por supuesto, las fuentes de energía y la frágil belleza del planeta Tierra. Si vemos el Amazonas, por ejemplo, cómo se ha ido deforestando en los últimos años, la verdad que nos choquea bastante. Y esta es una de las imágenes. Sí, los glaciares veíamos. Los glaciares. Bueno, la compañía aseguró que va a seguir actualizando Earth durante la próxima década con estas nuevas imágenes del timelapse, que se agregan cada año, Clau. Todos los años se actualiza. Todos los años. Y también he invitado a los usuarios, inclusive a los educativos, a apreciar justamente las formas cambiantes de las costas, ver cómo han crecido las megaciudades o rastrear el alcance de la deforestación. También pueden buscar en YouTube o en la página o en la aplicación más de 800 videos de timelapse en 2D y en 3D. Muy bueno. Porque 3D también lo podemos ver con esos relieves. ¿Bajás de vuelta la aplicación Google Earth? Hay una aplicación Google Earth que... Ah, porque podés tenerla vieja, digo. No, podés tenerlo en internet. Como uno a veces puede elegir verlo desde internet o verlo desde una aplicación que a veces en el celular es más amigable y se ve mejor. Y no lo pueden googlear. Lo pueden googlear. Y es muy interesante porque además de esas imágenes que vimos, se puede ver el retroceso del glaciar Columbia en Alaska, en Estados Unidos, la deforestación de la Amazonia en Brasil, el avance de la agricultura en medio del desierto y también la expansión de Las Vegas en Estados Unidos, que es muy interesante, ¿no? Ver cómo pasa del desierto total a una super ciudad, luces, y lo que es Las Vegas hoy en día, ¿no? Así que me pareció bien interesante compartirlo con ustedes. Y otro día, ¿saben qué les voy a traer? ¿Qué? En Google Earth se han descubierto muchos misterios. Los usuarios publican cada tanto, dicen, ¿qué es esto? Porque hay gente que tiene mucho tiempo y va viajando por el globo terráqueo. Les voy a traer varios misterios que se han ido descubriendo en Google Earth que son bien interesantes. Misterios. El otro día vi una cuenta de Twitter que ponía fotos graciosas, momentos en los que justamente el autito de Google sacó la foto y hubo un niño cayéndose, un señor mirando al vecino, chusmeándolo. Hay una ciudad que no recuerdo dónde es, que hay un perro que va siguiendo el auto, entonces el perro aparece en todos los barrios de esa ciudad porque le está ladrando, tú decís, me está el perrito. Es muy interesante. Ricardo Domínguez debe haber utilizado el Google Earth en sus investigaciones, ¿no? Dice que sí, para toquear a alguien. Seguro. Buenísimo. Tiene que bajar esta aplicación ahora nueva, entonces. Está muy interesante, ¿no? Muy bien. Para divertirnos, para chusmear y también para generar conciencia de cómo ha ido cambiando el mundo y la responsabilidad que tenemos nosotros también. Así que cerramos aquí nuestra columna. Gracias. 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 Gracias.